hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una araña vamos en primer lugar hacer la cabeza de nuestra araña una forma más o menos así y ahora vamos a hacer inmediatamente atrás el cuerpo marcaremos los ojos y la boca con sus pinzas y ahora haremos las patitas y la rellenamos de negro para hacer las patas es muy sencillo hacemos una especie de triángulo y luego hacia arriba y la rellenamos tendremos que hacer cuatro a cada lado ya que las arañas tienen ocho patas en total y ¡Gracias! Hacemos lo mismo en el otro lado ¡Gracias! Ya veis que es muy sencillo de hacer Siempre tenemos que ir haciendo cada una de las patas y rellenándolas Y tan solo nos falta ya la última pata Que vendrá por aquí Y por último le dejamos la tela araña que saldrá por aquí Y listo ya tenemos a nuestra araña terminada Decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo Dadle a like si os ha gustado Y no olvidéis suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo de Dibuclaces ¡Chao, chao!